Duro es el yugo y pesada es la carga Desde el momento de nacer hasta morir Cada hombre tiene una historia que contar Penas y trabajos, sufrimiento y soledad En medio de todo escuchamos una voz que canta así Vengan a mí todos los cansados y agobiados por su carga Y yo los haré descansar Vengan a mí todos los cansados y agobiados por su carga Y yo los haré descansar Vengan a mí, carguen con mi yugo y aprendan de mí Yo soy manso y humilde de corazón Y así, sólo así podrán descansar Señor, cuántas veces la vida se nos convierte en un desafío difícil de vencer En un crisol, en un valle de lágrimas Y nos pesa tanto que nos aplasta Jesús, tú vienes al mundo para enseñarnos la verdadera sabiduría No nos quitas la carga Sino que nos das la fuerza de tu amor y de tu espíritu Para llevar los fardos de la vida con gozo y en paz Y así caminar hacia la gloria de tu resurrección Suave es mi yugo y mi carga es ligera Quien quiera venir y descansar Venga a mí Yo me enseñaré a vivir feliz en el dolor Le daré mi fuerza y mi palabra de verdad Yo estaré presente en todo tiempo Pues mi nombre es el amor Hoy vengo a ti Yo estoy cansado y agobiado por mi carga En ti lograré descansar Hoy vengo a ti Yo estoy cansado y agobiado por mi carga En ti lograré descansar Hoy vengo a ti Cargo con tu yugo Y aprendo de ti Y seré tan soy humilde de corazón Y así, solo así podré descansar Y así, solo así podré descansar Yo, Jesús Yo, Jesús Aquí estoy Contigo Tú descansar En mí En mí Tú descansar En mí Y así, solo así podré descansar